Este joven ha partido, pero sabes, hay un lugar en donde está esperando el Día de la Resurrección. Ahí, ese día él se levantará también de entre los muertos. En la velación hubo palabras de aliento, pero pudo más el dolor y el desconsuelo. La madre del atleta, Noe Buenilla, tiene el corazón destrozado y aún no encuentra una explicación del por qué asesinaron a su hijo con síndrome Down. Me siento hecha a pedazos y solo Diosito lindo me da fuerzas. ¿Qué le voy a decir? Lo único que siento es que me han quitado un pedacito de mi vida, porque mi hijo. Mi hijo era una gran cosa para mí. El hecho de que era un niño especial, no tenía que hacerme eso. En 2012 Noe ganó el primer lugar en atletismo en los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales. Muy cerca de su féretro, están colocadas las medallas de sus triunfos. Sin duda el deporte nacional está de luto. Los restos de este joven atleta fueron velados en San José Villanueva, La Libertad. Familiares y amigos piden justicia. Tanto de arriba como de abajo, porque no es un animal que le han quitado la vida. Es a una persona, a una persona. Un muchacho dedicado al deporte. A él le gustaba bastante el atletismo. Los restos de Noe Bonilla, de 18 años, serán enterrados esta tarde, en el Cementerio General de San José Villanueva. Sin duda es un hecho que ha causado indignación a nivel nacional. Un joven que se dedicaba únicamente al deporte. Fue asesinado sin piedad. En San José Villanueva, La Libertad. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. ¡Suscríbete al canal!